Aunque el amor no conoce de fechas, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se recuerda aún con más vemencia que ese universal sentimiento puede mover montañas, que su fuerza estremece lo imposible y logra lo inimaginable. En ese poder inmenso creyeron los jóvenes Amalia Simóni e Ignacio Aramonte, dos enamorados que vivieron un amor indestructible probado en las más difíciles circunstancias. La oposición inicial del padre de Amalia, la guerra, la distancia y hasta el destierro. Sin otra alternativa, su amor hubo de vivirse entre cartas. Un epistolario que aún a pesar del tiempo sigue siendo evocado por el sentimiento y la belleza de su contenido. Idoladrada mía, no puedes figurarte mi bien, los deseos que tengo de verte y tener entre mis brazos tu hermoso ser. Cuando tantas dificultades me agobian, es tu imagen la que me da el consuelo. Escribiría el mayor. Cada correspondencia entre ellos fue un sorbo de esperanza convertida en fortaleza, en medio de la distancia y las penurias por la guerra. Ay, Ignacio mío, el corazón parece querer saltárseme del pecho cuantas veces leo tus cartas. Cada una de tus esperanzas, cada tormento, cada palabra, me hacen sentir demasiado y me admiro de encontrar fuerzas para vivir tanto tiempo lejos de la mitad de mi alma. La elocuencia con la cual estos dos enamorados defendieron su pasión, a pesar de lo implacable que fue su tiempo, aún es admirable. Así lo demuestra el epistolario compartido entre ambos, donde se prueba que el amor, si de verdad es cierto, es capaz de vencer temores y superar infortunios.